Luego de más de 20 años sin contar con una representación y mediante el Decreto 0073 de 2018, el gobernador de Casanare, Alirio Barrera, hizo oficial el nombramiento de la joven yopaleña María Camila Abella Montañés como la nueva candidata del departamento en el próximo certamen del Concurso Nacional de Belleza 2018. La reina de los casanareños no solamente será una digna embajadora de las raíces y la cultura llanera, sino que además está lista para demostrar que su región tiene mucho más por ofrecer que los acontecimientos negativos que se han venido presentando en los últimos años. Según Alirio Barrera, el nombramiento de la joven representa una gran oportunidad para seguir resaltando la grandeza del departamento en eventos de tal magnitud y continuar posicionando su imagen como uno de los mejores destinos turísticos del país. Sin duda alguna, María Camila desempeñará un buen papel en el reinado y dejará en alto el nombre de casanare.